Y como cada miércoles, en más de uno en La Rioja, miramos cómo viene el tiempo. José Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Bien, bien, porque vemos que se descienden los casos, que es lo más importante, que se va recuperando cierta normalidad. Por cierto, la vacuna llegó, ya hemos visto cómo arrimabas el hombro, un momento esperado y sin ninguna reacción. ¿No todo bien, José? Sí, sí, muy bien, muy bien. Muy contento, además, porque efectivamente, a ser una profesión de tanto riesgo, pues la esperábamos desde hace tiempo, pero bueno, como todo ha ido un poquito despacito, pero todo muy bien, ya con la primera dosis puesta, sin reacción particular, un poquito de dolorimiento en el hombro ese día, pero nada más. Y esperando ya la segunda, ya que haya ritmo de vacunación para toda la población. Ayer empezaron con los farmacéuticos. Tu, ni fiebre, ni molestias, que sí han notado otros sectores profesionales, como los de la farmacia, menores de 55 años, que han recibido la de AstraZeneca. En tu caso, no ha sido esa. Yo he recibido Piffer y no Pfizer, o como se llama. Sí, Pfizer, vamos a dejarla ahí. Pfizer, venga, Pfizer. Y la verdad es que no, pero es verdad que en mi entorno, pues las reacciones han sido diversas. Ha habido gente que ha tenido algo de febrícula, algo de diarrea, pero la menos. Yo creo que prácticamente la normalidad ha sido lo más frecuente. Bueno, también es normal. Alguna reacción a cualquier tipo de vacuna, pues no va a ser menos la de la COVID. La vacunación avanza, que es lo que estábamos diciendo. Y el invierno, no sé si se despide en esta segunda quincena de febrero. ¿Caminamos ya hacia la primavera o todavía es pronto? Pues desde luego vamos, pero de cabeza, porque menudo febrero cálido está haciendo. Me imagino que a final de mes veremos que las anomalías térmicas han sido muy superiores a lo que suele ser habitual para esta época del año. Nosotros en el valle lo hemos notado menos por esa inversión térmica, esas brumas, esas nieblas, algún día persistentes, pero en zonas de montaña el tiempo está siendo excelente, con temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a lo que suele ser habitual en esta época del año. Ya vemos que cuando se marchan las nieblas al mediodía, pues el sol ya calienta, está muy agradable, los almendros en flor, así que este febrero poquito invierno hemos tenido. Desde luego poco. Ahora, bueno, pues tenemos una temperatura de 8 grados 6 décimas. Vemos en la página de Meteos Ojuela, aquí teníamos cielos despejados al iniciar la jornada, pero se han ido cubriendo. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues se va a mantener un ambiente muy similar. Ahora lo que tenemos en la configuración atmosférica son altas presiones en Europa, en el Mediterráneo y en el norte de África, haciendo de escudo a la llegada de borrascas y frentes atlánticos, que prácticamente, aunque intentan penetrar en la península, se quedan en el oeste. Y a nosotros lo único que nos aporta es un poquito de nubosidad de tipo medio-alto, que es lo que solemos ver cuando se van las nieblas. Y con estos vientos del suroeste en zonas altas y del sureste en el valle, lo que hacen es favorecer la entrada de humedad desde el Mediterráneo, que haga lugar a esas brumas o nieblas algo más persistentes en zonas del valle, mientras que en zonas de montaña, la verdad, es que el tiempo sigue bastante bueno. Y eso es lo que se espera para el fin de semana. Solo el domingo ya parece que entra un frente un poquito más activo y ya habrá más nubosidad e incluso algunas precipitaciones. Así que te diría que por delante tenemos días auténticamente primavelales, con máximas que incluso pueden alcanzar los 20 grados en el valle y con ambiente cálido, cálido para esta época. Ambiente cálido, la calima no la apreciamos, pero sí que vamos a notar mañana fuertes vientos. De nuevo, aviso amarillo en la ibérica. Así es, así es. Mañana está activado ese aviso amarillo por rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora como consecuencia de un frente que está intentando entrar, pero se encuentra con las altas presiones. Es verdad que además se establece un flujo de vientos del sur, que es probable que a lo largo del fin de semana podamos volver a ver ese polvo en suspensión, esa calima que deja los cielos turbios. Pero bueno, ya te digo que dentro de un ambiente templado para esta época. Ambiente templado, el fin de semana pues casi casi primaveral y esperemos que siga brillando el sol, ¿no? A partir del lunes se enciende ese semáforo, ese plan de medidas según indicadores. Vamos a pasar del nivel 6 al nivel 4 y que sepamos comportarnos, ¿no? Para que esto no tenga que dar marcha atrás. Desde luego, y además es que tenemos muchas ganas de volver a la montaña, pasear por los montes y disfrutar de la naturaleza y del aire libre un poco más allá que la propia ciudad, ¿no? Y además parece que ese buen tiempo, ya te digo que hay un frente activo que pasa el domingo que se mantendrá el lunes con bajadas temperaturas pero que después vuelve el buen tiempo. Así que a ver si es el inicio de la primavera, aunque yo sé más de invierno, pero bueno. Si va así, suave, suave, todavía no estamos para sofocarnos. Bueno, pues a partir del lunes ese semáforo se enciende, se reducen las limitaciones, no podremos salir o entrar a la comunidad autónoma de La Rioja pero sí movernos por toda La Rioja sin limitación entre municipios. José Calvo, hasta la próxima semana. Que todo siga bien. Muy bien, pues hasta la semana que viene y hasta la próxima vez. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo. Más de uno La Rioja. Onda Cero.